A pocos metros del peaje La Lizama fue investido por un conductor un ejemplar de un tigrillo macho aproximadamente de dos años. La denuncia se conoce por ciudadanos que transitaban por este sector y se pide a los conductores tener mayor precaución en zonas donde hace presencia esta especie que se encuentra en vía de extinción. El biólogo John Mario explica que una pérdida de estos animales es muy grave para el ecosistema. Efectivamente encontramos este ejemplar macho, adulto aproximadamente de dos o tres años, atropellado en esta vía que lamentablemente es una pérdida para el ecosistema porque son animales muy importantes, son los carnívoros. Los carnívoros son las especies que controlan a las otras poblaciones de animales y garantizan que los bosques sean dinámicos y tengan vida. Y esta es la cuenta que protege el agua que llega a la siena de la San Silvestre. Por eso es una pérdida triste porque a diario encontramos estos atropellamientos. Esto no es la primera ni la última, esto es muy permanente y le pedimos por favor a los conductores que tengan en cuenta que estos animalitos son especies vitales y esto, una pérdida de un animal de esto es muy grande para el ecosistema. Andemos con prudencia, no seamos la negociada de cuando vamos a hacer esto y tener que respetarla, así como cuando vemos el atropellamiento como sucedió hoy que nos informaron sobre esta especie atacada. Un leopardos civiles, una pérdida lástima, vamos a ver si se puede aprovechar el animal para hacer algo en la Universidad de La Paz. El biólogo experto en este tipo de animales llevará a cabo con este ejemplar una respectiva investigación en una de las universidades del distrito. Los animalistas solicitan la protección a la fauna en esta zona del Matalena Medio.